Con un ojo en Italia y otro en Reino Unido, así tenemos al IBEX y al resto de Europa. Las bolsas cotizan con moderadas caídas pendientes del futuro político de ambos países. En el plano empresarial, ojo con BBVA, que ha anunciado la emisión de cocos. Atención también con Thomas Cook, que vuelve a las caídas tras aprobar su rescate. En Wall Street, los futuros anticipan un leve rebote tras sus caídas del martes. Pueden seguir informados en bolsamanía.com